Hola amigos, hoy día amanecimos acá en Yungay y ya vamos a subir al cliente a cargar vamos a ver qué complicado es subir al cliente vamos a cargar a Arrandanos, vamos a entrar por una trocha muy complicada pero ya con la experiencia que tenemos, ya sabemos manejar esa ruta estamos acá en Yungay, Callejón de Guaylas estamos cerca, ya amigos, estamos cerca a Caraz y entonces nosotros vamos a desviar para la izquierda al centro poblado de ese distrito de Pueblo Libre con mucho cuidado mucho cuidado, mucho cuidado es una carretera complicada, una trocha dejamos despacio nomás dejamos despacio nomás ahí están los campos de Arrandanos el oro vamos a cruzar el río Santa este río que nace en la Laguna Colococha a 4300 metros que recorre todo el valle de Guaylas Callejón de Guaylas vamos a entrar acá el río Santa el río Santa la zona de curva las zonas un poco más peligrosas parece que se quieren quedar parece que se quieren quedar estamos entrando con el reenvío las zonas son bien peligrosas bien salvadas las zonas de curva tenemos que entrar despacio La acción de la parte del río de la zona de Guaylas ¡Suscríbete a la parte del río!! el río Santa Compañeros, también sufres, sufres van a pasar Estamos en el centro poblado de Tokash Bien, bien, abierto Vamos a entrar bien, bien abierto, tenemos que entrar a velocidad No a velocidad, sino con fuerza A fuerza, porque estamos en segunda Estamos con fuerza y más bien pasamos Abajo me pasó, tomado impulso Es un poco para picar la gripe acá Hay que saber para que lo bravo en estas curvas celadas Ah, tenemos costumbre ya Tenemos un cambio más Muy angostas son los calles, para mí Muy angostas Están muy... Hay que darle espacio Ay, ay, ay Ya ves Hay que darle espacio A ver Acá viene otra curva más Hay que entrar con fuerza No velocidad, sino con fuerza Bien, ya te voy a necesitar Uff, justo! No se preocupa Y... Subimos la normale El problema es el colega Vamos a ayudarle al colega Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle ¡Suscríbete! 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 es uno mas dificil son carretas muy largas ellos estan con 15 metros yo estoy con 12 metros 3 metros la distancia de la carreta es largo eso te hace un poco dificil para las curvas que son cerradas nosotros pasamos a la bustaza y ellos sufren todavia un poco vamos a ver como le va a ir a esta trocha como va como va aca paso 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 mas bien paso mas bien estamos un poco asustados este es uno de los mas cerrados que hay tenemos que abrirnos bien bien aca tenemos que abrirnos bien 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 abierto y cerramos señores es una maniobra espectacular siempre fijamos detras por el espejo y asi espectacular la maniobra por aca seguimos avanzando seguimos avanzando Seguimos avanzando Al fondo ya está la Al fondo está la Ciudad de Caraz Caraz está, Caraz está Seguimos entrando con la trocha Al cliente Complicada la trocha Bien complicada Bien complicada la trocha Como le está yendo Porque se quedó dos veces Tendría que hacer una maniobra Bien dura Vamos a ver como le va En esta maniobra Vamos a verlo Se metió por otro lado Se metió por otro camino Pero Que travesuras está haciendo Vamos acá La mañana Fresca, fresca la mañana Se hubiera sorprendido Mi colega atrás Que no está Ya vamos a verlo Ya vamos a encontrarlo Ya vamos a encontrarlo por ahí Ojalá que todo sea Ojalá que no se De nuevo No se No se quede parado Ya estamos llegando Ya estamos llegando Al fondo Donde vamos a cargar Al frente está La ciudad de Caraz Y ya estamos llegando No se quede parado Se metió por cuidado Se metió por prevención Un poco difícil Por acá Es una zona Muy Ahora el segundo problema Que viene Allá el segundo problema hay que apoyarlo la carretera muy complicada muy complicada, pero nosotros ya gracias a Dios, ya venimos constantemente, ya estamos acá constantemente no nos hace muy difícil pero siempre con cuidado, precaución siempre con la debida precaución acá cuando llueve cuando llueve por acá es terrible acá, no subimos ahí está compañerito y pasó la frente está pasó vamos a ver acá también un poco complicado hay que abrirse bien hay que abrirse bien hay que abrirse bien vamos a ver acá vamos a ver acá no 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 hay que abrirnos bien por acá señores hay que abrirnos bien 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 porque esto va a ser raro en codo y llegamos 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 al mundo muchas gracias por seguirnos se vienen mas videos gracias totales y no se olviden de dar su me gusta para hacer mas contenido del mundo de lo que es un trailero o camionero peruano gracias a todos en especial a mis amiguitos de México siempre me ven